No me mientas, no me quieras coger de pendeja, no tengo 50 años para estar aguantando mierda de nadie. A casi un año de hacer pública su separación y tan solo unas semanas de que Toni Costa confirmara que mantiene una relación con la influencer Evelyn Beltrán, Adamari López rompió el silencio y como nunca habló de su separación con el bailarín español. Durante una reciente entrevista ella hizo fuertes declaraciones sobre la ruptura con el padre de su hija Alaya. Cuando tú me quieres llevar por las buenas, soy buenísima. No me busques la vueltita, no me mientas. La también estrella de telenovelas concedió lo que se puede decir una de sus entrevistas más sinceras. Entre lágrimas incluso ella confesó lo sorpresivo que fue para ella ponerle punto final a su relación. Que he querido manejar con cautela. Tú y yo tenemos conflictos. Durante un momento Adamari cuenta que ella nunca se imaginó ser mamá soltera, que ella siempre deseó tener una familia, porque eso lo vio como ejemplo con su familia. Ella creció con una mamá y un papá presente. Adamari comentó que su núcleo familiar siempre fue muy bonito. Que sí, por supuesto tuvieron algunos contratiempos, pero en general fue muy feliz. Ella incluso comentó en esta entrevista que como ya había tenido un divorcio con el cantante Luis Fonsi, y tras haber encontrado a otra pareja, ella nunca se imaginó que se volvería a separar de esta manera tan pública. Podemos pelear por un montón de cosas Tony y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás y vamos a estar en armonía. Visiblemente conmovida la también presentadora de televisión, aseguró que todas las decisiones de su vida, incluida la decisión de separarse de Tony, siempre han sido tomadas en consideración del bienestar de su hija Alaya. Aunque muchas de estas decisiones pueden resultar muy complicadas, tristes, o en ocasiones felices para todos. Cuando dejas de platicarlas porque no te hacen caso, pues viene una pelea, porque no me las voy a aguantar. Adamari dijo que para su hija Alaya ella hace cualquier cosa, que ella hace lo que sea para verla feliz. Mismo como no quería estar gorda y trabajé para eso, pues sigo trabajando para ser una muy buena persona. A pesar de mostrarnos sus sentimientos a flor de piel, Adamari comentó que el camino de vida que eligió para ella, para su hija, y para la familia que construyó junto con Tony, la separación fue la decisión indicada, por más triste y fuerte que haya sido para ella. Soy un ser humano que engordó, que rebajó, que se ha divorciado, que comete errores. Adamari dio a conocer que ella tomó la decisión, pensando precisamente en su hija Alaya, y no en qué pensarán las demás personas. Únicamente las que importaban era Alaya y ella misma. Y en esa rabia, traste un lado feo de ti que muchas veces todos tenemos, pero que a veces públicamente no se ve bien. Adamari compartió que este tiempo que ha pasado ha sido su aliado para poder sanar, y darle la razón a muchísimos detalles detrás de su decisión. A ella lo único que le interesa es el bienestar de su hija Alaya. Y por supuesto, como el mismo Tony nos lo ha dado a conocer, a él también le importa muchísimo su hija. Y la niña no tiene la cul... de nuestra separación, ni de nuestros errores. A lo largo de esta entrevista, Adamari dio a entender que en su momento, ella hizo todo lo posible para mantener a su familia, tal cual estaba Adamari, Tony y Alaya. Sin embargo, en algún momento, algo tuvo que haber cambiado para que Adamari tomara la drástica decisión de terminar con Tony tras 10 años de relación y una hija en común. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.